El fin de semana ocurría en el Médano un incidente donde hubo un vertido de aguas fecales debido presuntamente a la situación de la red de saneamiento. ¿Cuál es el estado de esta red ahora mismo? Bueno, la red de saneamiento del Médano evidentemente se encuentra en una situación precaria que tiene que ver con la falta de planificación que durante muchos años no se ha hecho previendo que ha habido un crecimiento poblacional bastante considerable, un número de edificaciones nuevas que se han realizado y, consecuentemente, debería haberse previsto y solucionado que las redes deberían ser en muchos casos ampliadas. Junto a esto, pues la gran afluencia de personas durante este mes ha provocado que se colapsen las redes, pero esto no es nada nuevo, ya se ha producido en ocasiones precedentes, pues el año pasado se produjo también en verano y, además, cada vez que hay lluvias se suelen reproducir este tipo de situaciones. La verdad es que es lamentable y yo personalmente quiero manifestar mi preocupación por la situación y, por supuesto, pedir excusas por las molestias que se han ocasionado a nuestros vecinos y a nuestros visitantes, a los usuarios de la playa, por la situación provocada. Para darle solución, estamos buscando alternativas que pasan, desde luego, por acometer actuaciones de envergadura que no se pueden hacer de un día para otro y que, por supuesto, son mayores, dado que durante muchos años no se ha invertido en lo que se consideraba que no se veía. Un ejemplo es el paseo que se acaba de acondicionar, que simplemente supuso un lavado de imagen, pero, desde luego, sin los cambios en las redes necesarios para evitar que estas situaciones se perpetúen en el tiempo. Sí, porque el domingo, afortunadamente, se solucionó el problema muy rápido, pero suponemos que esto llevaría unas horas de mayor envergadura. ¿En qué consistirían realmente? Efectivamente, pues hay que acometer determinadas actuaciones que tienen que ver con la ampliación de determinadas redes y con buscar nuevas alternativas para edificaciones de nueva construcción que, pues, deben ser realizadas con un proyecto global. Lo que hace falta, como decía, es planificación. Hace falta tener claro qué es lo que hay que hacer, dónde está el problema. Ya sabemos dónde está el problema. Ya lo sabíamos antes de asumir el Gobierno municipal. Lo demandamos durante muchísimo tiempo y durante el pasado mandato, pues no se acometió ninguna obra de esta naturaleza que pudiera dar solución. A largo plazo, a medio plazo, pretendemos dar la solución a través de estas grandes obras. Y a corto plazo, pues hemos encomendado a la empresa encargada del mantenimiento, ante Mancer, que se proceda a revisiones con más frecuencia de la situación de las canalizaciones, de las redes, para evitar que se vuelvan a producir. Eso no es una garantía. Puede producirse en cualquier momento, pero desde luego vamos a intentar hacer todo lo que podamos para evitarlo y para tener previsto que el riesgo que existe ahora mismo nos puede abocar a repetirla. En cualquiera de los casos también me gustaría apelar a la responsabilidad de todos, entendiendo que desde los propios usuarios, los propios vecinos, pues pueden contribuir a que no se vuelvan a reproducir estas situaciones, pues no lanzando a las redes materiales de desecho que luego pueden contribuir a atascarlas a los responsables de los bares y restaurantes para que no abiertan aceite a través de los desagües, porque finalmente en ocasiones provocan pues cúmulos, una vez que se solidifica, que contribuyen también a aumentar el problema que ya de por sí es bastante grave. ¿Cuándo empezarían a solucionar definitivamente estos problemas de saneamiento? Pues la solución definitiva tendrá que venir, como le decía, con un plan de actuación que desde luego no se va a hacer porque no es posible en breves meses, pero desde ya se está estudiando la actuación concreta mediante un plan integral que en el Médano pueda repercutir desviando determinadas canalizaciones de las redes en que se disminuya el flujo que se produce por esa zona. Al fin y al cabo están pensadas estas redes para la población que tenía el Médano hace cuatro o cinco años, que ha crecido muchísimo, y además no se han planteado soluciones efectivas para las nuevas edificaciones. ¿Pasa por ahí el periodo para llevarla a cabo? Pues lo intentaremos hacer a la mayor brevedad, pero dependerá de las soluciones técnicas que en este caso concreto nos aporten los responsables con los que hemos estado, estamos y seguiremos estando en contacto. Gracias. A usted. Gracias. 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 Gracias.